Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena B, soy diseñadora de moda, productora de moda y asesora en imagen y soy profesora titular de la Cátedra Carrera de Asesoría de Imagen Plan A. Esta carrera se hizo hace como 7 años con la intención de que los alumnos consigan a partir de ella poder insertarse en la sociedad laboral a través de materias, todas incluidas en un mismo plan que estén asociadas a la moda, como colorimetría, siluetas, siluetas de época, cuerpos, tendencias. La asesoría de imagen fue cambiando y evolucionando durante toda esta década y hoy en día es necesario poder tener un montón de información para poder aplicarla. Es una carrera que está armada un 50% práctico, un 50% teórico. Por cada tema hay un práctico clase, hay prácticos finales. Los alumnos salen de acá con mucha información que pueden aplicar en distintas áreas. Pueden estudiar personas que vengan de la rama de diseño indumentaria, pueden estudiar personas que vengan de la rama de estética, de make-up, de peinados, de centro de estética. Personas que quieran ser vestuaristas, productores de moda. Para todo lo relacionado en imagen y en estética, esta carrera es aplicable, así que los esperamos a todos. Hola, soy Georgina, soy diseñadora, productora de moda y asesora de imagen. Soy docente titular de la carrera plan A de asesoría de imagen. En el plan A vamos a ver la importancia de la imagen, la importancia de la primera imagen, cómo construir la imagen de una entidad pública, ya sea un político, un deportista, un famoso, una celebrity, una modelo. También vamos a ver colorimetría, el sistema de las cuatro estaciones, morfología del cuerpo masculino y femenino. Vamos a ver clases de estilos, cómo distinguir el estilo personal de cada persona, qué es el estilo. Vamos a ver figuras, siluetas, siluetas de épocas, cómo resaltar los puntos fuertes y ocultar los débiles. Y qué queremos decir a través de la indumentaria. Es muy importante que recordemos que la ropa es una herramienta y debemos utilizarla como tal. En la materia de protocolo veremos las diferentes herramientas que nos van a permitir un correcto vestir en las diferentes ceremonias religiosas, universitarias, en cancillería. Y vamos a poder utilizar las herramientas correctas para no cometer los grandes errores de la moda. Los esperamos a estudiar asesoría de imagen. Hola, mi nombre es Lindona. Yo soy la profesora de producción de moda en la carrera de asesoría de imagen. Durante la cursada de producción de moda nosotros vamos a aprender todos los tips y todos los secretos para realizar una buena producción de moda. Vamos a hacer producciones creativas con mucha tendencia y producciones de vanguardia. Vamos a estudiar los diferentes medios donde puede trabajar un asesor de imagen en producciones de moda. Vamos a estudiar también sobre el vestuario en cine y en televisión para que el asesor pueda tener un amplio espectro laboral. Si querés saber todos los secretos del mundo de la moda y de la asesoría de imagen te esperamos en la Escuela Argentina de Moda para que vengas a aprender y a crear con nosotros. Hola, mi nombre es Gastón Loiano y soy el profesor en la parte de peinados en la carrera de asesor de imagen. Y lo que nos encargamos es de qué manera explotar a full todas las cualidades que nos puedan dar el cabello combinado con todo lo que es el total look, tanto sea make-up, vestuario. Y nos encargamos de que el cabello haga explotar al máximo absolutamente todo. Muchas gracias y los espero. Justamente lo que vamos a aprender en mi cátedra es asesorar a diferentes personas según su tipo de rostro, su tono de piel, los colores. Y vamos a aprender a manejar todo lo que es la colorimetría y todo lo que son trucos aplicados a un rostro. Todas las técnicas que vas a aprender en esta cátedra las vas a poder aplicar en un futuro con tus clientas. Asesorándolas desde la colorimetría, o sea, los colores que van a ir con respecto a los diferentes tipos de piel, de ojos, de cabello y también de la ropa. De eso se trata, de que vos seas un profesional en lo cual estés en cada detalle de ese make-up que vas a realizar. Los espero en Ea Moda para ampliar todos tus conocimientos. Mi nombre es Ana, soy estudiante de la carrera de asesoría de imagen. Tuve la oportunidad de aprender con profesor Luis Gómez en la parte de maquillaje. La verdad fue una experiencia muy linda porque pudimos aprender todo lo que se relaciona con el tema de los colores y cómo aplicarlo para hacer una asesoría integral. Tuvimos también la oportunidad de poder compartir la parte de maquillaje con otros chicos que están en otras carreras, por ejemplo en la de producción de moda. La verdad fue lo más lindo porque pudimos hacer intercambio de ideas, de información, de conocimiento, aprender un poco de ellos, que ellos aprendan también un poco de lo nuestro. Yo estoy trabajando también actualmente como maquilladora, abriéndome un poco el camino con el tema de asesoría. Tener una salida laboral y la verdad que muy provechoso en ese sentido. La carrera de asesoría de imagen me abrió un montón de puertas, tanto personales como profesionales. En lo personal me cambió muchísimo el tema del entorno, cómo relacionarme con los demás. La verdad es que es muy interesante, no solo para el profesional que va a ser un asesor de imagen, sino para cualquier persona que se interese en el tema, que creo que a todos nos interesa en cierto modo. Es un mundo muy interesante para cualquier tipo de persona, para cualquier edad. ¿Qué tal? Mi nombre es Maximiliano Montenegro. Estoy cursando acá en la Escuela Argentina de Moda, la capera de asesoramiento de imagen. Estoy haciendo plan A y plan B. La verdad que estoy muy contento de poder estar manejándome con todos los conocimientos que me está brindando la carrera. Los estoy utilizando muchísimo a nivel profesional para poder seguir capacitándome aún más con todos los contenidos que me están brindando para poder seguir creciendo a nivel como productor, maquillador, peinador, asesor de imagen, que es lo que ahora estoy cursando. Así que estoy muy agradecido por todos los logros que se están gestando gracias a todo esto. En estos momentos la verdad que aprendí muchos conocimientos para poder manejarme con los diferentes tipos de cuerpo, para saber cómo poder asesorar a una persona sin importar la edad, una persona mayor, un joven, un adolescente, una persona que sea ejecutiva. Para todos los tipos de personas, sin importar, podemos llegar a poder aprender cómo brindarle una buena asesoría de imagen. La asesoría de imagen no es tan solo todo lo que es apariencia, abarcan muchísimas cosas. Hoy por hoy nos estamos manejando en un tiempo en lo cual la apariencia es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Tener una buena imagen abre puertas, pero gracias a todos estos conocimientos que nos está brindando cada profesional, nuestros profesores y demás, nos ayuda a poder ser más efectivos, más dinámicos, manejarnos con otros tiempos. La escuela brinda un abanico de diferentes carreras, las cuales te ayudan a manejarte como un buen profesional en lo que vos quieras lograr.